Muy buenos días. El Día del Maestro es una fecha arraigada en el calendario de los peruanos. El 6 de julio es un día en el que se rinde un justo homenaje a los hombres y mujeres encargados de la formación, en conocimientos y valores de las nuevas generaciones en todo el país. Los maestros son aquellas personas que hacen realidad, a través de su ejemplo y enseñanzas, la declaración de principios que se entonan en el himno nacional del Perú. Somos libres, seámoslo siempre. La libertad se alcanza a través de la educación. Pero, ¿por qué se eligió esa fecha para rendir homenaje con poemas, ceremonias u obsequios a los profesores peruanos? La historia del Día del Maestro peruano se remonta a los días de la independencia. Con el fin de combatir el analfabetismo que reinaba entre los niños peruanos, el libertador José de San Martín ordenó el 6 de julio de 1822 la creación de la primera escuela normal de varones del Perú. No se trataba solo de un necesario acto de formación educativa para las pretensiones de un joven país que miraba el futuro con expectativa. Era también un intento de equilibrar la educación que las élites limeñas recibían de instructores de Europa, mientras que las comunidades rurales andinas carecían de todo acceso a la enseñanza básica. Y así como los incas rendían culto a sus amautas, es decir, los maestros andinos encargados de la enseñanza de los más jóvenes, las autoridades peruanas acordaron designar el 6 de julio, fecha de creación de la escuela normal de varones del Perú, como Día del Maestro peruano. Así, desde 1953, el gesto fundacional del libertador San Martín se transformó en la fecha de tributo del profesor peruano. La fecha de homenaje en Perú es distintiva. Algunos maestros ilustres del Bicentenario José Antonio Encinas fue un educador y político peruano que defendió la educación en el Perú con sus ideas y contribuciones a la reforma educativa. Su pensamiento y práctica pedagógica la realizó en la escuela 881, la más pobre de su región, en Puno, convirtiendo a los 83 egresados no solo en profesionales de éxito, de lo cual no se apreciaba, sino de personalidades del mundo artístico, científico, político y empresarial que abrazaron la causa del indio en el Perú. Fue un maestro visionario. Sus ideas pedagógicas tienen extraordinaria vigencia y otras solo a futuro serán reconocidas. Fundó la Universidad Nacional de Educación La Cantuta. José María Arguedas Su obra refleja el encuentro de las culturas quechua y occidental. Fue profesor del Colegio Nacional de Sikuani entre 1939 y 1941. Trabajó luego en la sección de Folclor y Artes Populares del Ministerio de Educación entre 1942 y 1956. La producción intelectual de Arguedas es bastante amplia y comprende, además de obras de ficción, trabajos, ensayos y artículos sobre el idioma quechua, la mitología prehispánica, el folclor y la educación popular, entre otros aspectos de la cultura peruana. Carlos Cueto Fernandini. Su labor en el campo educativo empezó en 1931 como profesor del Liceo Tacna, en donde dictó las asignaturas de castellano y literatura. Trabajó en los colegios angloamericanos y Nuestra Señora de Guadalupe. En el nivel superior fue profesor de la Universidad de San Marcos y llegó a ser decano de Facultad de Educación. Por los años 1959 y 1961 dirigió el Departamento de Educación de la OEA y en 1962 fue también director de la Biblioteca Nacional, disponiendo la reimpresión del mercurio peruano y creando la dirección de bibliotecas públicas. Raúl Porras Barrenichea. Fue un diplomático, historiador, catedrático, abogado, ensayista y senador peruano. Sus estudios iniciales los realizó en el Colegio San José de Cluny y en el Colegio Salgrados Corazones Recoleta de la Plaza Francia de Lima. En 1913 ingresó a la Facultad de Letras de la Universidad de San Marcos. Luego fue catedrático de Literatura Castellana, Historia de la Conquista y la Colonia, Historia Diplomática del Perú y Literatura Americana y Peruana en la Decana de América. También enseñó historia en diversos colegios de Lima. Un reconocimiento es que él es el rostro del billete de 20 soles. Jorge Basadre Groman. Es conocido como el historiador de la república. Además fue un crítico y estudioso de la literatura. Un político que desempeñó importantes cargos públicos en el campo de la educación y la cultura, llegando a ser ministro de educación en dos oportunidades. Fue maestro y educador de varias generaciones como catedrático visitante y profesor. Su rostro también aparece en otro billete, en el de 100 soles. No podemos dejar de lado a todos los maestros peruanos, quienes en la actualidad continúan haciendo historia, formando y dejando un legado formativo y profesional a las nuevas generaciones de estudiantes. Somos libres, seamos lo siempre. La libertad se alcanza a través de la educación. ¡Feliz día, maestro charuelino! ¡Feliz día, maestro! ¡Feliz día, maestro! Gracias por ver el video.